Tengo dos cosas, o sea, uno es algo porque soy hiperlacta que puedo hacer la araña para atrás y la pata para el lado. Pero este, lo que pasa es que no me acuerdo cómo era, por tanto. La cuestión es que, ¿te acordáis o no? Partía yo con el vaso aquí y me lo termino tomando, ¿o no? Pero parte el vaso en el suelo, eso es lo que no me acuerdo. Pones el vaso en la cabeza y estás parada o sentada. Parte en la cabeza o parte abajo, eso es lo que no me acuerdo. En la cabeza, pero estás sentada. Ah, ya me acordé. El vaso, la cosa es que me lo logro tomar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces voy a partir. Tienes que llegar el suelo con el vaso. Ella dispersa mal, ¿ah? Ya. Se le vaya a salir un pedito ahí. ¿Qué va a hacer? No me acuerdo. Yo no me acuerdo cómo era. Ah, yo sé. Yo te acordaste. Tranquila, Javi. Ay, pero sácame los zapatos. Sí, feliz. Ya, ven, empujávalos, mire. Ah, ustedes se conocen, Álvaro. Cuidado con la vida. No, cuidado. Le dijo a mí. Despacito, sácamelo. Ya me acordé cómo era. Me lo falta el cúnico. Sácamelo despacito. Con los cordones. Pero son miles de cordones. Pero despacito que se va a caer el pánico. Hay que apagar la luz, apagar la luz. Maestro. No la mueva. No la mueva tanto. Oye, pero cuando se conocen ustedes. Abre los cordones. Se conocen harto, Pablo. Maestro, vásele los pies. Ven, sácame. Ya, a ver. Vamos a sacar los cordones primero, porque si no nos sirve así. Es que son miles de cordones. No, pero es que no lo saquís todo. Es que a lo mejor a Pablo le cuesta. Estás siempre apurado. Ah, la cuestión tiene su... Ya, bueno, la cuestión parte acá, ¿ya? Ya. Y luego es Willy. Sácame los zapatos de ahí, pues, Pablo. ¿Dónde la viste tú hacer esto? No te puedo contar. Willy. Ella es muy curiosa, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer ella? ¿Algo que se puede ver en la tele? Sí. Ah. Está derecho, ayúdme. Está derecho, mi hermana, está derecho. Yo la conocí a ella en la gira de la tele2 y uno puede esperar cualquier cosa de ella. Tranquila, Jai. ¿Me puede tomar fotos ahora? Va a tomar... ¡Ay! ¿No tendrá mucha agua? ¡Ay, no puedo! Vamos, Pablito. Júgatela, papá. Yo viste, mina curiosa, y ya está. ¿Qué? 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 La cuestión es que tomo con las patas el vaso y me lo tomo, con las patas, pero no, no, por terrible, más adelante lo mejor vamos a buscar un video, mientras tanto, que estoy haciendo ahí, no, 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 vamos a relajar, no necesito ayuda, así que no me vengo, y camina esa araña de mao, no, si puedo, Pero no sé para dónde, para dónde, para dónde, oye, qué bravo, es muy divertida.